La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Abra cadabra, aquí está la cabra, digo no, no, no es así, no era así. Era la sexualidad femenina, sí, sí, es que estaba presentando un programa diferente. Estamos aquí las psicoanalistas del Grupo Cero, mira, les he hecho sonreír a mis compañeras que estaban muy serias, muy puestas en su lugar. Buenos días, Selena, ¿qué tal estás, Selena? Buenos días, ¿te has echado una cabra o cómo es? Como una cabra. Se me ocurre cabra loca. Aquí tenemos a Laura López también, es la cabritilla, que ha venido desde Málaga. Está bien, es un buen ejemplo de lo que acabamos de hablar, que te escuche decir que en el encuentro con el otro hay amor y también hay agresividad. Sí, porque es hoy nuestro espacio de coaching psicoanalítico semanal y quiero proponerles hablar del estrés. Estrés, justamente somos tres aquí, ustedes sabrán lo difícil que es el encuentro múltiple con otras mujeres, otros hombres aquí, chuchuchun. Se producen deseos y a ver cómo los gestionamos. Cuando nos encontramos, debe ser que nos encontramos por una tarea, una propuesta y generalmente nosotros decimos que siempre las relaciones humanas están determinadas por esa demanda de un compromiso o un pacto. En este caso, realizar este programa. Pero a veces, y lo vemos, salimos a la calle, estamos aquí en Madrid y está la gente re que te estresada, quemada, no soportan esperar ni un minuto. Parece que a veces ladran en lugar de hablar. Y quería que pudiéramos hablar. Bueno, vemos que nosotras sí algo podemos. Algo podemos. Algo podemos. Es decir, que más allá de las frases entre nosotras que pueden llegar a molestar o no molestar, que seguimos conversando. Porque nosotras también somos un ejemplo. No es que a nosotras no nos pasan esas cosas de las cuales hablamos. Que también nos pasan, pero que podemos seguir conversando. Vamos a decir que es un grado de civilización. Que no nos hemos pegado, seguimos trabajando. Ahora se lleva mucho eso de actividades de gestión de las emociones a través de la descarga. ¿Recuerda alguna película americana también que te daban un mazo para golpear no sé qué o los puñetazos? Como la idea de descargar la agresividad física. Las pelotitas antiestrés. Claro. Antiestrés. Como dice Clemos, es mucho más importante seguir conversando como un mayor nivel de elaboración de esa agresividad. Porque además la agresividad va unida al amor. Va unida a la atracción que te genera el otro. No van separados. Y se produce no porque el otro te joda, perdón por la palabra, sino porque siempre el otro te plantea cosas diferentes. Cosas que uno no le hubiera enfocado de esa manera o a veces porque dice eso que tú querías decir. Por ejemplo, es verdad, es decir, que son pequeñas cosas, pero poder convivir con esas cosas desagradables, porque uno, más allá de que sabe que eso ocurre, no deja de ocurrirle el malestar, que te molesta que el otro lo haga diferente. Y lo importante es lo importante de poder seguir hablando como si nada. ¿Para qué voy a hacer hincapié sobre eso? Sigo conversando como si nada. Además, me puedo sentir un sujeto dividido. Es decir, que la frase que tú dices me la robas a mí. O sentir que tú formas parte de mí. Es decir, que somos tres diferentes, pero tres en la unidad de este programa. Por tanto, las cosas que vayamos produciendo son mías también. Entonces, me enriqueces con lo que tú dices, que además dices cosas que yo nunca hubiera dicho. Y eso me enriquece porque yo formo parte también de eso. Bueno, pero me parece que eso, perdón Elena, pero me parece que eso es un tema muy interesante para tratarlo. El trabajo y los beneficios de las posibilidades grupales tendríamos que hacer para la semana que viene un programa especial. En el coaching psicoanalítico para poner en evidencia esas cosas de lo grupal. Que la gente a veces lo vive, lo vive. Hay algunas situaciones donde uno puede vivir, pero pensarlo ya es otra cosa. Pero el estrés se genera no tanto por la velocidad, la demanda, los atascos. Sino que se genera también porque en tu vida se están produciendo cambios. Uno genera más pactos, uno va creciendo en su empresa y te van tocando tareas diferentes a las que hacía. Y es curioso porque a veces pensamos que es de ese orden de la demanda del otro lo que te genera una impotencia, un malestar. Sin embargo, esa posibilidad de hacer cosas diferentes o de tener varias tareas que hacer es tu engrandecimiento como persona. Yo creo que también habría que pensar cómo estamos gestionando nuestra energía. Porque somos un torrente de energía que a veces no sabemos ni que podemos producir. Y creemos que la exigencia que se vive como exigencia en realidad no es tal. Habrá que ver dónde tiene una energía puesta, que a veces es en uno mismo. Y no puedes ponerla en las tareas, en el trabajo que te piden, en diferentes situaciones. Entonces uno cree que le exigen demasiado pero habrá que pensar. No es que yo estoy todo el día fantaseando, pensando, teniendo las relaciones en mi cabeza, en lo que me va a decir el jefe. ¿Cuánto tiempo perdemos y cuánta energía en pensar cosas que no tienen nada que ver con la realidad? Sino solamente con la fantasía. A veces uno piensa y dice, es que me piden algo que yo no puedo dar. Y es que me... Pero en general se piden cosas. Y hay personas que atienden ese pedido y lo hacen. Bueno, y a veces uno se pide a sí mismo. Es decir, que hay una exigencia en uno que sin necesidad del exterior uno se exige una cierta calidad en el trabajo, una cierta cantidad... Porque muchas veces el estrés está producido por uno mismo, no por lo del exterior. Pero yo tengo una pregunta. Nosotros, o aquí en este caso nosotras, ¿qué ofrecemos para la gente que padece estrés? Es decir, que estamos describiendo los diferentes tipos de estrés y cómo es una manera de pensar solamente. Es decir, que producimos estrés porque no pensamos correctamente lo humano. Entonces, y eso con un coach psicoanalítico. ¿Qué hacemos con el coach psicoanalítico para poder rectificar entonces esa manera de pensar? Tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Laura. La energía del sujeto. Y además la energía grupal, incidiendo en lo que tú también decías antes, Clemón. El sujeto no trabaja solo, trabaja con compañeros, con jefes, con clientes, con otras personas. Y esa energía, en alguna medida, se tiene que articular. Las problemáticas psíquicas o sociales que se producen siempre son por una mala gestión de esa utilización de esa energía. Producida por esas tensiones que producen los deseos en el encuentro con otras personas. El coach psicoanalítico, como nosotras lo planteamos, que es o bien interviniendo en la empresa a través de grupos, de formación a los directivos o distintos estamentos de la empresa, o bien a través del trabajo individual con los trabajadores, permite una gestión diferente de esa energía. Porque lo que vemos es que la energía no es una cosa, son palabras. Es la articulación en el lenguaje de los deseos. Y hasta que no se ponen ahí, no existen. Porque antes indicaba lo de la fantasía. Lo de no poder poner en la realidad o proyectar en la realidad algo que si está en mi interior no existe. Y además existe como obstáculo. Porque la fantasía siempre, y lo venimos viendo en este espacio, es un obstáculo. Los trabajadores presentan problemas porque no se les permite hablar, porque su incertidumbre la magnifican en su fantasía o hablan entre ellos y generan situaciones que no son reales. Entonces, claro, cuando trabajamos en ese trabajo individual, valga la redundancia, o en ese trabajo grupal, vamos a permitirles producir en esa energía expresada a través de palabras y además interpretada de una manera diferente a como se hubiera hecho de otra forma gracias a la escucha que como psicoanalistas tenemos, entender que esa energía luego adopta una función social. Se pone a favor de la tarea, aunque parezca agresiva en un principio. Aunque parezca celosa o envidiosa, eso no se puede eliminar. La agresividad no se puede borrar, la envidia no se puede borrar, los celos no se pueden borrar, pero se pueden interpretar, se pueden reconducir. Bueno, y también se puede aprender a vivir con ello. Porque claro, si yo quiero aniquilar mi agresividad, pues me pasó toda mi energía en eso y no hago otra cosa. En lugar de poder aceptar que uno vive y convive con esa agresividad hacia los demás. También se me ocurría que realmente hay situaciones en la empresa en la que desde los puestos superiores, tal vez en el modo de producción se exige a los trabajadores más de lo que corresponde, en el sentido que hay una serie de horas de trabajo que cuidan al trabajador y se exige más de lo que corresponde. Entonces hablabas de la agresividad y claro, el trabajador en muchas ocasiones por ese miedo a hablar, por esa agresividad que tiene puesta en los mandos superiores o intermedios, y no da esa capacidad, tiene ese miedo a hablar y no a través de la palabra, no habla de su situación laboral en la que se encuentra mal, porque hay que ver también esa realidad. Yo creo que no se atreve a hablar, porque si empieza a hablar va a gritar, va a insultar o tiene esa fantasía, de que si empieza a hablar al jefe no le puedo ir a hablar tranquilamente diciendo, mira me parece que te está pasando, eso no puede cumplir con todo. Pero saben una cosa que tiene mucho que ver con la agresividad, que uno, como tú dices, no habla porque gritaría, porque como también si fantasea, porque a veces uno empieza a hablar y no le pasa eso, pero a veces está la fantasía. Claro, pero con la interpretación del psicoanalista, del psicoanalítico, también podemos ver en esa manifestación agresiva un deseo que uno tiene de esa completud que ve en el otro, porque la agresividad se genera porque uno ve en el otro un ser completo y él se siente carente. Uno atribuye al otro una posición y uno se siente carente. En lugar de aceptar tu deseo de ser ese otro, o tu deseo de ser ese jefe, como una exigencia en uno de trabajo para crecer, que uno no ha podido elaborar, uno lo ve como, perdón, lo siente como agresivo, lo siente como silencioso, los silencios en las empresas, las personas que no pueden hablar, que son manifestaciones agresivas grandes, pero que a veces tienen que ver eso, si se interpreta, tiene que ver con mi deseo de crecer y no saber cómo hacerlo, no saber cómo darme cuenta de que lo que quiero es crecer, que mi problema no es con ese otro, es con el que yo todavía no soy, que yo quiero ser mayor. También se me ocurría que el psicoanálisis y el coasicoanalítico te ayuda a poder producir palabras para poder ser escuchado, porque a veces te quedas de una manera hablando, demandando de manera infantil y no le llega el mensaje al otro, porque el otro lo recibe como una queja, una angustia y claro, incluso ve la irrealidad de la demanda y si no sabes hablar y no sabes llegar el mensaje, no te van a escuchar. Y la importancia de los tiempos también, porque el aparato psíquico tiene otro tiempo, pero es en el hacer donde se van a producir esas cosas, que también el coasicoanalítico lo que le da al otro es la paciencia, si lo decimos así, o la capacidad de decir, trabajando vas a conseguir eso, no te apures, porque el estresado también es un apuro, es un ansioso que quiere las cosas ya, me piden eso y lo quiero dar ya, no, señor, tiene que ponerse a hacerlo, es una conversación, es un trabajo, el resultado se va a producir cuando se tenga que producir, pero usted no lo quiere tener, ya quiere ser completo, ya le quiere dar al otro, entonces ahí es cuando me impaciento y soy agresivo con el otro, en lugar de aceptar que las cosas se producen en el tiempo que le corresponde, que uno tiene que estar en las cosas, haciendo las cosas, y además viviendo también esa situación actual, y si ahora toca tomarse un café, toca tomarse un café, no toca pensar en el trabajo o lo que no estás haciendo, toca tomarse el café. Venga, un café por aquí. De acuerdo, vamos a tomar un cafecito, que está bien. Bueno, recordamos la dirección de mail para que nos puedan consultar, escribir lasexualidadfemeninarradio.gmail.com, lasexualidadfemeninarradio.gmail.com. Laura, tu número de teléfono, si te quieren contactar. Sí, al 610-86-53-55. 610-86-53-55. Elena. Y el teléfono de Madrid es 915596-436. 915596-436. Les recordamos, servicios de coaching psicoanalítico individual, grupal en las empresas y formación también para que su empresa haga una mejor gestión de los recursos humanos. Trabajamos en toda España, contacten con nosotras y le ofrecemos una atención personalizada. Nos encontramos el próximo día en la sexualidad femenina y nos vamos a tomar ese café tranquilamente. Muy bien, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Esto es la radio. Con Servicios Lunís, aprende un idioma con profesores. Profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué eligir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. No, la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidar de ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.